Que ve ahí, no sé, bolsos, telas... Si querés que lo diga con humor, te digo que son un montón de pedacitos de tela unidos entre sí. Y que forman un producto que se vende. Sí, son pedazos pequeños de tela unidos en una técnica que se llama técnica de patchwork, que es realmente centenaria o milenaria. Y bueno, con pequeñísimas cosas, trocitos que alguien tiraría, nosotros logramos algo nuevo. Una pieza nueva. Estamos hablando de un concepto que hoy se conoce como economía circular. Exactamente. Del que se habla bastante. O sea, vos estabas recuperando telas para crear artículos nuevos. Cosas nuevas, sí. Y la mayor parte, digamos, el atractivo de esto, por lo menos para mí, que a mí me apasiona hacerlo cada día, me comprometo más con el tema, es recuperar telas que ya han sido usadas, que son usadas, o que fueron usadas. Claro. Y cuando vos tenés en la mano una camisa que se rompió, que se quemó, que se yo, tiene muchas partes buenas y empieza el desafío. Bueno, ¿qué hago con este trocito de tela? ¿Con qué lo mezclo? ¿Con qué lo junto? ¿Qué puedo lograr con esto? Acá tenemos una costumbre de tirar. No, no hay que tirar más nada. Una ropa, un jean, una campera que ya no se usa, la tiramos. En el caso mío, yo recupero todo. Tengo algunas amigas modistas que ya saben y me dan los recortes, los pequeños recortes que les quedan. Claro que no. A ellas ya no les sirve. Claro, a veces las clientas quieren llevarse el trocito, pero algunas no. Entonces, hasta el pedacito más chiquitito, yo aprovecho. Acá se ve, por ejemplo, que los pedacitos son mínimos. ¿Qué es esto? Esto es una carterita. Esto es un SSR. Sí, un portacombré. Exacto. Por un lado jean y por otro lado telitas pueden ser todo de jean. Bueno, como nazca. La vas combinando. En este caso, por ejemplo, es una agarradera que más o menos va haciendo de la armonía de colores. Y esto es jean mezclado con jean de color. Ese está espectacular. Este. Qué bárbaro. Esto no es jean. Hay que verlo en persona, ¿no? También. Acá tenés otra que son combinaciones de jean. Por el revés, por ahí les pongo otra. Hace individuales, agarraderas, caminitos de mesa, los portacosméticos, carteras. ¿Podemos? Mostremos. Bueno, este también querías mostrar. Hay que tener, qué sé yo, una carpetita de mesa con una combinación de estos bolsos. Mirá, mirá lo que se ve. Vamos con detalle en este bolso, ¿no? Mirá. Este bolso es espectacular. Era. ¿Y cómo empieza este bolso? La prolijidad. ¿Empezás desde el centro y empezás para afuera? Claro, claro. Esto se trabaja desde el centro en el sentido de las agujas del reloj. Fíjense que si querés ir en contra, no te sale. No te sale, no podés ir coordinando el doblez de la tela. Y tiene como, yo siempre les digo a algunas personas que me preguntan, este por ejemplo sería el frente, ¿no es cierto? Yo acá aproveché el bolsillo del jean para lograrle un bolsillo al otro. Claro, para poner trocitos de distinto. Por eso hasta el pedacito más pequeño, esto aparte de satisfacer mi creatividad, me hace hacer gimnasia. Porque, porque pones el primer pedacito, hay que doblar y hay que levantarse a planchar. Pones el segundo pedacito, le das forma y tenés que levantarte a planchar. Claro, porque la costura te queda gordita. Te queda gordita, entonces vas planchando. Exacto, así que tenés que ir uno por uno. Claro, va uno por uno. No, no hay otra manera de hacer el jean que es gruesito. Por ahí estas telitas de algodón, quizás no. Bueno, por ejemplo acá tenemos otra combinación. Este ya es otro estilo. A ver, es lo mismo, digamos, recuperar telas y crear un bolso, pero... Estás pensando cómo hago algo distinto, bueno, con tonos por el estilo. Tiras verticales, acá en este caso. Y hasta las tiras, ¿ves? Tienen trocitos... Diferent. Diferent, mira. No, no, no. Muy bueno, muy bueno. Todos los hago forrados. Bueno, yo les pongo un poco de cariño, ¿no? No, 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 así nomás. No, tienen mucho cariño, ¿eh? Mucho. Este, por ejemplo. Mira, este es mucho más colorido. Todos colores. Qué belleza. Todos colores, todos distintos. Bueno, cuando tenés muchos decís, bueno, ¿qué hago con esto? Un bolso playerito, mira. Un toque primaveral también. Y empieza, qué sé yo, eso es... Yo por lo menos no sé decir de dónde nace, de dónde me nace el pensamiento de cómo los acomodo. Los voy acomodando aleatoriamente y me va gustando y bueno, ya va saliendo así. ¿Desde cuándo empezaste con esto? Desde, a ver, nos decías antes que desde chica sabías coser y que te dabas maña, pero ya empezando a este emprendimiento que se llama Entretelas, ¿desde cuándo está? Y desde que, no sé, yo siempre fui como revalorizándolo, pero que me dedico, que tampoco me dedico full time, porque yo tengo otro trabajo. Este, ahora unos cinco o seis años, desde que fui acariciando la jubilación, digamos así. Entonces... O sea, ¿hoy sos jubilada? Soy jubilada, claro. Pero estás con este emprendimiento y tenés otro trabajo más. Otro trabajo, sí. Los que se combinan entre sí... Sí, porque es una mercería que es de mi hija y bueno, es el rubro, la verdad. Y ahí tenés toda la exposición de tú. Y ahí están mis cosas. Ahí están tus cosas. No tengo otro lugar, aparte de la feria que brinda la municipalidad, es el único lugar donde están mis cosas. Y bueno, o sea, tenés la mercería, pero la mercería la atendés vos también. También, también, ahí estamos todo el día. Y mientras tanto vas, Turquesa se llama y está en la calle 15. Así es. 15 Sur 187. Así es, sí. Sí, sí. Para que lo tengan en cuenta, o sea, es una cuadra más acá del semáforo de la 14. Claro, y del colegio Giovanni Bosco, dos cuadras. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿y cómo es la rutina? Entre la mercería, entre el tiempo que le dedicás a esto, que son horas, imagino. A la siesta, a la noche. No, en la mercería, de pronto, en un negocio cualquiera, de pronto, no está lleno de gente. Sí, sí. Entonces, bueno, yo tengo mis telas divididas por... están bien ordenaditas. Ese también es clave. Claro. Tener ordenado todo. Estampado y liso y blando y duro el jean en un lado, los oscuros en un lado, los claros en otro, qué sé yo. Y bueno, por ahí, por ejemplo este, por ejemplo este, ¿no? Me llegó a mis manos este vestido, era un vestido de una señora. El vestido floreado. Esto floreado. Sí. Pecable, impecable, debe ser que casi no lo habían usado, bueno, qué sé yo. No, nunca pregunto tampoco tanto de historia. Entonces, con estos colores tan vivaces, dije, bueno, a ver qué hago. Y esto, bueno, busqué esta tela, que es una tela nueva, y he hecho esta combinación. Pero también tengo que a veces pensar, a ver todo lo que tengo, qué hago con esto, y bueno, y va saliendo. No me gusta mucho a mí hacer labores repetidas. En serie no, no se logra. Lo artesanal es difícil que te salga igual. Si ustedes me pedirían tres de estos iguales, les diría que no. No, no, no. Casi que les diría que no. Es como una única vez. Claro, aparte tenés poquitas pedacitos, entonces, imposible. Son labores de única vez. Pero, digamos, hay como una, hay un modelo, como para que puedas hacer esta carterita. El tema es que nunca va a ser el mismo diseño. Claro. Ah, esto, mostrame eso, ahí que tenés. Ah, y eso está buenísimo, lo de los anteojos. Estos son esturchitos de anteojos. Acá tienen un brochecito, y ahí se guarda el anteojo. Bueno, más o menos. Forrado adentro. Claro, vamos intentando que la... Entre todo esto, abajo, abajo, están las alfombras. Sí, señor. Que también quería mostrar. Vamos. Aprovechemos y mostremos. Pará, mostrame primero este. Bueno, este de acá tenés una cantidad de pedacitos de todos colores. Entonces, por ahí te pones a pensar, a ver qué telita lisa tengo que pueda acomodar, que me alcance también. Y bueno, estos son un trocito, otro trocito, y el trocito del medio. Y van unidos de tal forma que generan un... Bueno, algo, una cosa linda, visual. Camino de mesa. Camino de mesa. Un tapete. Ah, claro. Alfombras. Ay, son... Alfombras de jean. De jean. De jean. Y, pero, bueno, no sé, ¿desgaste el jean cuando lo empecé? El jean, esta alfombra te dura cinco o seis años tranquilamente. ¿En serio? Sabemos lo que dura el jean. Está bien. Bueno, pero una cosa es tenerlo puesto, otra cosa es andar pisándole encima todo el tiempo. Y ahora vienen rotos adelante, no sé yo. Pero las piernas, la parte de atrás de las piernas, siempre es buena, siempre está en buena. Y capaz que no se te rompe, no se te ensucia nada, ¿viste? Los bolsillos, la cintura, las presillas, todo usamos. Todo usamos. Algunas son de jean, otras son combinadas. La das vuelta. Te aburrís y la das vuelta. Las tratamos de que del otro lado queden lindas, ¿está bien? Por ejemplo, estas son combinadas con otra telita de jean estampada. En casa también queda. Con otro formato también. Pero fíjense, ustedes acá ven el jean. Pero acá son una, dos, tres, cuatro pedacitos de jean. Más el centrito. Una, dos, tres, cuatro pedacitos de jean. Y después vas uniendo. O sea, que hasta el mínimo trocito de una ropa que tiraríamos, sirve. Para el fomito y salida de baño, mira, cuando salís, que no salís chofea. Hasta el mínimo trocito sirve. Esto es una técnica. El payor es infinito, infinito. O sea, como que tiene distintas técnicas internamente. Nosotros acá en Argentina no tenemos acceso a esta educación, digamos. No he visto yo demasiado. Se usa mucho en la parte latina de Estados Unidos y por el norte de América del Sur. En esos países del norte, Venezuela, Costa Rica, Centroamérica. Sí, hay incluso clubes o exposiciones enormes. Pero se hacen obras increíbles. Para eso hay que comprar unos paquetes de tela, que las casas de tela ya le venden al artista, al artesano, el paquete de las telas cortadas y combinadas entre sí. Claro. En el caso mío, es todo residuo, diríamos así. Si vos no tenés gasto de esta materia prima, si en aguja, hilo y pensamiento, pero tu mayor proveedor es el residuo de la ropa que tiramos. Y que vos ya armaste el círculo como para tener siempre, digamos. Sí, 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 porque hay mucha gente que ya me conoce y me trae una bolsada de cosas. Tengo una amiga en la puerta que de vez en cuando me escribe y me dice, tengo un par de bolsas para llevarte. Y bueno, yo de ahí, no te digo que todísimo lo ocupo, pero la inmensa mayoría de las telas, de la ropa, que desarmamos, planchamos y volvemos a darle uso de las partes que están buenas. Y me decías hace cinco o seis años que estás como metiéndole pila en esto. Pero, ¿sos la única? O ya tú, esto que estás, este puntapié que estás haciendo ha contagiado a alguien más. Porque digo, si estamos fomentando la economía circular en Colonia Carolla, la gestión anterior habló mucho de economía circular, la universidad popular y todo lo demás. Sí, sí. Lo que estás haciendo es el mejor ejemplo de economía circular. Bueno, cuando se abra la escuela de economía circular, por ahí hablen un cursito de patchwork. Y ahí vas a estar como docente, imagino. No creo que sea para tanto. ¿Cómo que no? No creo que sea tanto. Vos tenés que enseñar a hacer esto. No, más vale. Yo no tengo problemas. Hay que ver quién quiere aprender. Bueno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Más que nada. Enseñar no tiene ningún secreto. No tiene secretos esto. Aparte, lo que más me gusta en la vida es enseñar a mí porque lo que uno sabe no se lo tiene que llevar de egoísta nomás. No, más bien. Yo también a mí tuve mucha gente que me enseñó entonces. Pero, bueno. Supongamos, supongamos que viene alguien y dice, che, Marina, ¿me enseñás cómo es esto? ¿Tiene salida laboral? O sea, ¿se puede pensar en esto como un negocio para alguien que a lo mejor le dedique tiempo y lo venda y se, digamos, deja un margen de ganancia? Sí, por supuesto que deja ganancia porque, como ya lo hemos hablado, el costo si conseguís gente amorosa que te arribe ropa o que te arribe telitas nuevas, como las modistas, mis amigas y demás. Pero el comprador tiene que valorar porque nosotros valoramos al hacerlo, pero como tenemos el pensamiento muy de lo nuevo, lo comprado hecho, lo que viene de afuera, etc. Es difícil cambiar la cabeza, me parece, del comprador. O sea, digamos, con el tema del emprendedor, el artesano, el comprador siempre quiere llegar al puesto y pensando que tiene que valer la mitad de lo que vale en otro lado. Quizás que sí y que por ahí ves esta carterita para salir a hacer las compras, por ejemplo, este momento, oh, pero es de telitas viejas, es una cartera. Hay como un prejuicio, digamos. Exacto, me parece que está ahí el prejuicio. Por eso tiramos mucho, porque hace muchos años que tiramos, es muy común que la gente tire. Mire, yo he encontrado basureros llenos de ropa y soy bastante de mirar y me decía una persona que trabaja con la basura que recibían muchísima ropa, muchísima ropa tirada a la basura. Entonces, no le estamos dando valor y entonces tampoco le damos valor para comprar. Yo tengo el prejuicio que si vos hiciste esto con una cantidad de telitas usadas o no, a lo mejor no vale lo que vale uno que viene de China. Sí, sí, o que compras en un gran supermercado. Claro, hay un pensamiento todavía. Bueno, pero con el tiempo has ido notando, imagino que hace cuatro o cinco años atrás el comprador tenía cierto perfil y te insistía con esto y con el paso del tiempo fuiste educando un poco con eso. El que va al puestito en la feria y compra algo, lo mira con mucho cariño y nos llena de piropos. Ah, pero muy bien. Nos llena de piropos. La verdad es que piropos, elogios, recibimos muchos. Pero bueno, el que se da cuenta, digamos. En la fiesta del salame, por ejemplo, el otro día, que estuvimos, que anduvo muchísima gente, como ya sabemos, pasó una señora y le sacó fotos a las cosas. Entonces yo le dije, de puro cara dura nomás, le agradezco que le saque fotos porque, bueno, se nota que le gustan. Dice, lo que pasa es que yo trabajo allá en el COIS, en Córdoba, justamente en el foco de la economía circular. Mira vos, justo te encontraste con alguien. Y puedo llevar esta foto, pero lleve todo lo que quieras, no hay ningún problema. Que en Córdoba, ahora en el anterior gobierno de Lialiora, se fomentó mucho eso. Y hay un centro verde telas, donde todo lo que retazo, lo van seleccionando telas y hacen cosas nuevas de este estilo o de otro estilo. Añadida o cocida, como les vayan haciendo, están revalorizando mucho eso. Así que bueno, el pensamiento viene llegando. Bueno, me parece que sí, depende mucho del estado también de hacer, de mostrar todo esto. Entre telas se llama el emprendimiento, patchwork, ropa para mascotas. Ah, por acá hay un almohadón. Está el almohadón ahí abajo, debajo de los bolsitos, ahí está el almohadón. Ah, en el invierno, cuando se venden los trajecitos, las capitas para los perritos, incluso para algún gatito, hacemos, tengo mucho de eso. Y después, con los retazos, hacemos los almohadoncitos, los colchoncitos. Mira, tiene pedacito de cordero y... Generalmente, de un lado de colores, generalmente, cuando tengo tela, ¿no? Y del otro lado de jean. De jean. Y todo este relleno es todo el residuo que me va quedando de todas las costuras, ya las hilachas, las costuras que... Entonces, tampoco tiro el residuo del tallercito. Hasta el más mínimo residuo sirve para cualquiera de las propuestas. Por lo menos, nosotros le damos uso. Por acá nos dicen, qué lindo, abrazo grande a Marina, una gran creativa, muy prolija en sus trabajos. Felicitaciones por su emprendimiento y un saludo especial, porque también podríamos decir que somos colegas, te dice la gente del alquimista. Ah, sí, sí, somos vecinos y colegas, claro que sí. Acá tenemos también más mensajes. Saludos a la emprendedora Marina, de parte de Rodrigo. Felicitaciones por su buena onda de siempre y sus hermosas creaciones reciclando. Muchas gracias, muchas gracias. Marina, vos sos, hablamos un poquito de vos, vos sos española. Sí, señor, así es. Naciste en España. Nací en España y sigo siendo española. Siempre me preguntan si me hice ciudadana argentina. La verdad que no, pero soy más argentina que el Martín Fierro. Porque la mayor parte de tu vida la viviste acá. Claro, claro, tenía cinco años. Yo ya fui acá a primer grado en la Argentina. Así que soy muy argentina, más que muchos argentinos. ¿Por qué se dio esa...? Bueno, obviamente que es una decisión de tu padre. Bueno, mis papás siempre, yo lo digo con un humor negro quizás, ¿no? Pero es la verdad, es la pura verdad. Mis papás creían que creyeron, se engañaron a sí mismos creyendo que acá llovía y se juntaba el dinero así con un colador. Siempre lo digo como un chiste un tanto de humor negro. Fue durísimo. Vinimos en el año 1964. Está por hacer 60 años. Yo tengo 64 y tenía 5. Y durísimo, durísimo, durísimo. Y me hace poner en la piel de muchas actuales que se quieren ir a otros países a buscar otra vida. Ha cambiado mucho. Hay mucha comunicación, mucha tecnología. Pero es duro ser inmigrante. Muy duro. Por eso me siento bien en Colonia Carolla, porque la sintonía del inmigrante realmente uno la vive en carne propia. Pero no dejas de ser española. No, no. Nunca me hice ciudadana argentina. Nunca nadie me lo exigió. Acá me trataron divinamente. Amo con todo el alma este país. Me he jubilado. ¿De España a dónde fuiste? ¿Directamente a dónde? A la provincia de Santa Fe. Primero a Santa Fe. Mi papá era un agricultor, un empleado rural. Y justamente había conseguido un trabajo con un contrato, porque se vino con un contrato como es lo normal. Debería ser lo lógico. A un campo, una desolación en el medio de la nada, kilómetros para ir a la escuela a caballo. ¿Y la familia cómo estaba conformada? Mi papá, mi mamá y yo. En ese interín... O sea, que no, soledad absoluta, la tuya. Horrible, horrible, horrible. Horrible para ellos. Yo me pongo en la piel de ellos, más que en mí. Y yo medio que no me daba cuenta. Claro. En ese interín del viaje, la llegada, qué sé yo, en esos meses, mi mamá se embaraza nuevamente. Tengo un hermanito y después, ahí nomás cerquita, otro embarazo, otro hermanito. Ellos ya son argentinos. ¿Y a la colonia? ¿Cómo llegaste? No, desde la provincia de Santa Fe, que no fue una buena experiencia en absoluto, mis papás, por un contacto con un familiar, se vinieron a Villa María, provincia de Córdoba. Ahí estuvimos siempre. Y yo, ahí crecí, fui al colegio y qué sé yo, y me casé. Y cae un día un pariente de español también, que vivía en Córdoba, un primo de mi mamá, con un comentario de que acá en Colonia Carolla había un trabajo, que buscaban un matrimonio o tal. Y bueno, nos vinimos para acá con mi marido, solos. Solos. Tus hijos son carollenses. Absolutamente. Todos carollenses. Dos, tres. Absolutamente, sí. Y tu marido de Villa María. Es de estos pagos, fíjate. Vivía allá, es de los pagos de Cañada de Luque, de aquella zona rural. Pero vivía allá también con su familia, casualidad, ¿no? ¿Qué historia la tuya esto de estar en diferentes lugares y siempre tener que adaptarte, no? Pero bueno, es parte de la vida. Sí, el lugar que más mi cuerpo se sintió feliz fue acá en Colonia Carolla. La verdad que sí. Porque se habla del inmigrante y bueno, yo lo soy en vivo y en directo. Sí, sí, sí. Y acá hay ese, como ese respeto quizás. Bueno, la historia dice otras cosas, pero bueno, dentro de todo rescatamos el respeto o ese buen recuerdo del inmigrante. Y bueno, yo lo soy en persona, fíjate. Bueno, qué lindo conocer un poquito, ¿no? Porque no tenemos demasiado tiempo. Porque obviamente lo principal era mostrar un poco esto. Pero nos encantó la entrevista, nos encantó mostrar cada cosa que haces, los productos. Muchas gracias. Para los oyentes. Para los oyentes. No, te pido que lo saques vos. Porque iba a decir que también, fíjense. El packaging. Quizás el packaging es también reciclado. Todo reciclado. Revistas unidas entre sí. Muy bien. Y esto es un bolsillerito. A ver. Para el baño, para la puerta del ropero, para... Como verán, también. Lleno de pedacitos. Y... Lo colgás. Claro. Con los bolsillitos de ellos. No, 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 divinura. Bueno, esto es lo que vamos a regalar hoy para los oyentes y televidentes que nos escriban al 1540-3194-68200. A ver, hacemos los regalitos que nos trajo a nosotros. También hubo regalitos individuales acá para nosotros. Así que mil gracias. Saluditos. Tenemos mensajes. Buen día. Quiero felicitar a la señora Marina por su labor que contagie de hacer cositas así. Y linda historia de su vida. Qué hermosas ideas. Y sanota Betty 445. Bueno, muchas gracias. Iba a decir, en este momento me está surgiendo. Yo que hablo mucho, ¿no? Diga, diga. Que quizás esto tiene que ver también con yo ser inmigrante. Quizás, ¿no? Allá en el subconsciente de uno. Porque nosotros, yo he pasado junto a mis papás muchísimas necesidades. Fue muy duro, muy duro, pero muy duro. No solamente los que vinieron a la colonia antes del 1900. Nosotros vinimos en el 1960 y pico. Y fue durísimo, durísimo. Entonces, yo ahí debe ser en mi vida aprendí a darle valor a todo. A lo pequeño, a lo que otros tiran. Quizás por ahí viene mi pasión por el patchwork. Pero bueno, a ver, no es tampoco extraño. Porque acá, viste que en la colonia siempre nos, con humor también, se nos tilda de que no tiramos ni el tornillo más oxidado que tenemos ahí en el fondo. Y todo va a parar a una latita porque no hay que tirar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los no nos decían. Y porque, justamente. También, aparte, por una cuestión de necesidad hoy en día también. A mí me pasó, me toca. Vos sabés que el otro día, sacando un poco de ropa usada, encontré una capucha, los ponchitos de los niños cuando salen de la pileta. Y digo, ¿qué hago con esto? Porque tenía dos pedazos y los transformé en dos toallas. O sea, digo yo, porque también estamos en una época en la que ya pensamos si vamos a tirar, si vamos a dar o si lo vamos a poder utilizar en algún repasador, en alguna toalla, en alguna alfombrita. O sea, yo no hago esta técnica, ¿no? No tengo idea. Pero con la maquinita de coser, el ruedito, y se transformaron en dos toallitas. Y si uno, ustedes que están acá en los medios y saben y han escuchado a tantas personas que la nona, el nono, la nona, todo, todo, con el hilito del paquete del almacén te hacían los cordones de las zapatillas. Tal cual. Y todo así.